qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy sargent willy y el día de hoy les traigo un vídeo porque se actualizó el nuevo zen estudio y también el firmware de nuestro chrono zen y esto nos ocasiona un problema a cualquier usuario que tengamos cualquier firmware pasado inclusive el firmware beta 47 y el zen estudio anterior el 119 no te deja utilizarlo tú abres el programa y automáticamente te bota y te manda un mensaje de que hay un nuevo firmware y un nuevo software es un problema porque te están obligando directamente a utilizar la última versión y para usuarios que utilizaban versiones anteriores para corregir problemas con mouse o cosas así ya no es posible se los he dicho en comentarios ya no puedes utilizar zen estudio pasado lo voy a mostrar cómo es que no funciona y que tenemos que hacer para poder utilizarlo nuevamente ese es el estudio es el que tengo pasado el beta 119 fíjense que bien que lo voy a correr y ya tengo conectado mi chrono zen y al correrlo me dice software update por favor descargue la última versión de la página de chronos max sea cual sea la opción que le pongas close o cancel te va a cerrar el zen estudio no te va a dejar utilizarlo y no te permite hacer nada que tienes que hacer ir a la página de chronos max para esto te metes a cualquier navegador que tengas y le pones chronos max puntocom automáticamente te va a mandar a esto dale clic directamente en dice crown chronos downloads y te manda directo a la página de las descargas aquí tenemos lanzamiento el día de hoy amigos la versión del firmware es el beta 52.1.0 y la versión del zen estudio es la versión 1.3.1 beta 11 o sea esto es lo más nuevo ya cambia de 1.2 a 1.3.1 beta 11 cuáles son los beneficios que tiene haber hecho este nuevo update problema de los controles de playstation 5 que no se vinculaban ya por bluetooth con las nuevas actualizaciones que hizo playstation 5 hace unos 10 días y que también podamos utilizar duals en edge también por bluetooth claro que sí y como nosotros lo tenemos aquí en el canal pues podemos ver si es funcional y si no es funcional principalmente que tenemos que hacer descargarlo mi gente dándole clic aquí y también descargar la herramienta de actualización esta no tienes que estarla descargando cada vez que haya una actualización amigo con que ya la tengas descargada yo tengo muchísimo tiempo con ella las vas a tener aquí mira es esta la de cm update tool fíjate que es una carpeta que tengo desde el 2020 un ejecutable es un archivo punto exe entonces ese lo tengo desde hace tres años y ahí lo tengo funcionando amigos el zen estudio pues este ya no nos va a servir para nada lo puedes borrar o conservar como como reliquia como tú quieras pero aquí ya tengo el nuevo el beta 11 es el que vamos a utilizar el 1.3.0 punto 1.3.1.0 vaya ahora que sin número largo vamos a quedarnos nomás como beta 11 estos son los dos que necesitamos primer paso me vas a desconectar tu cronus de cualquier cable que tengas directamente conectado en tu comp te quede el cronus sin ningún cable vamos a utilizar nuestro cronus en con nuestro cable corto de preferencia si no tienes el corto porque lo compraste usado y no te lo pasaron pues nomás usa largo pero es el que le queda aquí atrás mira dice que tiene la cabeza azul con el alien lo conectas aquí y lo vas a conectar a un puerto de tu computadora esto lo puedes hacer antes de que abras el programa o durante no pasa absolutamente nada no lo vas a descomponer simplemente dándole vuelta y apriétale este botoncito mira unos dos o tres segundos la computadora te va a hacer un sonido indicándote que desregistró un equipo y aquí va a aparecer la palabra se bot loader entonces lo dejamos por aquí y pasamos directamente al escritorio para ver el programa ahora si no tiene que aparecer directamente como que ya lo reconoció abremos abrimos el cm update tool vamos a darle clic aquí usar la última versión así como está esta casilla en azul no me la toques continuar iniciar actualización esperamos a que haga el flasheo del firmware esto va a ser rápido esto no tiene por qué borrar ningún game pack ni nada porque no estás pasándote de una beta muy vieja a un firmware muy viejo porque ya no te lo permitía el anterior a uno nuevo entonces la mayoría va a tener el 43 o el 47 y si te aparece aquí como extraer lo extraes si no te aparece no lo tienes que buscar porque regularmente que aquí no te aparezca en este formato de conexión simplemente desconecta lo de tu computadora y listo aquí tenemos listo el cronos vamos a conectarlo ahora con el cabo de programación y directamente al puerto de mi computadora aquí ya tengo listo un mando es de los que se actualizaron a la versión pasada trae un vice y board pero eso no interfiere nada el mando sigue siendo un mando de playstation 5 es el blanco actualizado los últimos updates que hicieron entonces eso pues va a hacer que no se pueda vincular por bluetooth al cronos ahora fíjense no se me borró mi script de fortnite y mi script de warzone 2 ahí están completamente funcionando vamos a ver si lo podemos vincular directamente ahí está emparejando y ya vincula ya tenemos solucionado el problema de bluetooth directamente con los controles de playstation 5 que actualizaron hace unos 10 días aproximadamente los de playstation vamos a ver si el dual cnc también lo vincula a ver si ya es posible con esta actualización de firmware aquí tenemos el dual cnc vamos a probarlo a ver si ya por así vincula por bluetooth activamos el emparejamiento del mando ahí está un clic izquierdo y ya vincula nuestro dual cnc mi gente dual cnc funcionando directamente con el firmware beta 50 y también los controles con la nueva actualización que le metieron en sony ya funcionan amigos ahora sí vamos a abrir en estudio emparejar controles lo puedes hacer así aunque no estés conectado a la consola mira solamente con el de programación les estoy mostrando la forma profesional de trabajar con tu crono cnc ahora sí ya tenemos aquí el cnc estudio beta 11 lo vamos a dejar así en beta 11 que para no ser tanto 1.3.1.0.9.94 ahora se vota 11 vamos a dar doble clic para abrirlo y ahora si no nos tiene que marcar ningún error de nada ahí está mira perfecto posicionamos el cursor ahí dice firmware versión la versión beta 50 modo operacional estándar correcto vamos a programmer si aquí se bugea no ya no se bugea antes se bugeaba y tenías que cambiar así para que se desbugeara ahí están mis dos scripts instalados que tenía vamos a device me conserva mi modo remoto que tengo para jugar en play 5 correcto sin ningún problema vamos a mk settings pues no estoy seguro de estos de estos datos yo creo que estos datos y me los recetió amigos ahora vamos a ver mi mapeo vamos a ver si me lo desconfiguró pues no me acuerdo mucho si si esto no lo tengo mapeado aquí mapeo de teclado ratón de faul te lo va a desconfigurar ese ya lo tenía configurado me lo borró entonces confirmamos no nos mueve nada aquí confirmamos si nos desconfigura mk settings y aquí no nos borra los game packs ni los scripts que tengamos metidos hasta ahí dos puntos buenos uno malo vamos a device no nos marcó la para la casilla porque a veces les marcaba esta casilla y luego no podían leer script de 32 bits entonces registro de cambios ya vimos compatibilidad con controles bluetooth duals en edge duals en tradicionales que se actualizaron a la última versión de firmware en playstation es una gran ventaja que tenemos aquí y aquí está 100% funcional amigos utilizando su cronos en estudio pues bien amigos espero que les haya gustado el vídeo biloder funcionando el visaber funcionando todo está funcionando no hay ningún problema lo único que había era el tema de estos dos controles a lo mejor y los duals en tradicionales con el nuevo firmware de playstation de hace unos días espero que les haya servido no olviden por ahí compartirlo y nos vemos para la siguiente como siempre su amigo sargent willy un abrazo mi gente buenas tardes gracias